Efectivamente, está bajo. No sé. Hemos visto que antes tenía una par de errores. Eso es el standing. ¿Esto es así hasta ahora? Por equipo, sí. Actimel tenía un pleno de victorias, también el rojo 3. Así que ellos se están enfrentando. Una cosa que se debe tener en cuenta es que no puedes ganar 6 victorias. Y no puedes perder, pero hay un pequeño regla. Eso no me tenía claro cuando yo estaba preparando las pantallas. Ya, es verdad. Así que no lo sabía. Lo que necesito de aquí es para poner la... El equipo Actimel. Otra vez, ¿eh? Otra vez ahí arriba. Que viene un fresco de Minnesota y lo pone... Sí, han aprendido a jugar ahí. Vaya tela. Bueno, mira, rojo 3. Sabes que es muy potente también. Escuadrón Outlander, tío. Ajá. Qué bien. Dos. Estamos aquí cruzando los dedos porque todo va saliendo bien. Claro, que después podemos ver el ranking individuales. Es que como las cosas son tontos, ¿qué vas a hacer? No están saliendo los equipos con todas las... Oye, se está empezando a ver ya la lista que vamos a jugar. Sí. ¿Qué está viendo la gente? Lo que... Están viendo esto. Ah, vale. Ahora voy a bajar la ola con ellos cuando esto se termine. Lo voy a poner el ranking y así que tú puedes intentar hablar un poco de los nombres que estás viendo. Vale. Es lento. Ese es el problema que tengo. Igualmente, pero ya está. Casi, casi. De hecho. Vale. Ahora sí, me voy a esta pantalla. Esto es brutal. Esto es correcto. ¿Vale? Estos son los top 32 tras la primera ronda de individuales. Así que lo que importa en este caso son las facciones. Así, con esta facción que no tienes al principio de cada nombre. ¿Vale? Entonces tenemos los primeros cuatro. Tenemos Ekaids, el mejor rebelde. Javi, el mejor imperial. Y Ángel, el mejor Skull. ¿Vale? Vale. Y los top 7, todos han ganado 200-0. Ahora voy a hablar con los chicos de la mesa. ¿Vale? Y preparar a ellos. Nada. Mira, tenemos dos del equipo Vox. Ahí, con un 100-0. Y David del Rojo 3 también. Nada, sería un poquito. A ver. Yo creo que aún determinante del todo no es este emparejamiento. La primera partida siempre puedes tener un buen emparejamiento. Tal, pero a medida que se juegue la segunda o incluso ya la tercera, es cuando los niveles de los distintos equipos se van equilibrando y donde va a costar mucho más sacar esos emparejamientos. Esos puntos.